La maternidad es indispensable en el hogar. Ser mamá, pues desde que soy mamá. Es ese engendrar un hijo. Por ella soy, siendo casi un abogado hoy en día. Lo mejor que yo pueda tener en mi vida. Una escuela que me dio la vida yo no la cambiaría por nadie. Pero algo va a cambiar y será para mejor. Saliendo a la calle con el clic del ratón. Las ganas de cambiar y varias dosis de coraje. Hazte oír, levanta tu voz. Unas audazas van a cambiar el guión. Hazte oír, levanta tu voz.